Continuamos en Torremolinos en Abierto y lo hacemos hablando ahora de una de las citas deportivas más importantes que tiene lugar en nuestro municipio. Hablamos de la travesía Nado Costa de Torremolinos que en esta edición de 2023 va a tener lugar el 29 de julio, pero el plazo de inscripción finaliza ya la semana que viene. Para hablarnos de todos los detalles hoy me acompaña uno de sus organizadores, Rodrigo Labrack. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Marina. Bueno, cuéntanos un poco, nueva edición de la travesía Nado, hablábamos ya que son nueve. No sé si te parece mentira desde que comenzaste a crear esta aventura. Bueno, no lo habíamos planteado. La verdad no estaba en el objetivo alcanzar ninguna cifra. De hecho, si no llegase por la pandemia estaríamos hablando de la once, pero efectivamente son nueve. ¿Y qué tal? ¿Cómo lleváis esta organización? Como decía la próxima semana, ¿el 31 finalizan las inscripciones? Sí. Desde el mes de abril, marzo, abril y mayo, hemos tenido abiertas las inscripciones, tres meses. Hemos intentado dar un plazo amplio, como hacemos todos los años, para intentar que la participación sea numerosa. Y efectivamente el día 31 se cierra el plazo porque a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar con todo el asunto de proveedores, de fabricantes, logística, etc. Este año habéis ofertado 500 plazas. No sé si es cifra récord o más o menos lo que se venía haciendo. Bueno, el interés nuestro siempre es que la prueba sea cuanto más participativa, más popular, mejor. Evidentemente una prueba, cuanto más participación, más vistosa es. Y en el medio acuático, mucho más. Pero bueno, quizás hemos sido muy pretenciosos ofertando 500, pero queríamos que todo el mundo tuviera cabida. Sobre todo la prueba de 3,5 kilómetros, que como bien sabes la pusimos en marcha el año pasado, pues precisamente con esta intención de que fuera popular, que hubiera mucha participación. Hasta ahora estamos rondando los 200. Evidentemente esa cifra no se va a alcanzar. Pero bueno, nuestro objetivo, como te digo, tampoco es la cantidad de participantes. Claro, si es que, de hecho, creo que tuvisteis que ampliar plaza otro año. Entonces este año de inicio, ¿no? Amplio y así quien vaya apuntándose que vea que... Hombre, también es cierto que el handicap está en la propia distancia. Es decir, los 7 kilómetros no es una distancia para un nadador común. Incluso la de 3,5, aunque es mucho más asequible, también está ahí en el límite. Porque generalmente las travesianados más populares donde mayor participación hay son las de 1.500 metros. Pero bueno, es que sí, que nuestra intención era dar cabida al máximo número de gente posible. Pues como te digo, cuanto más gente, más vistosa una prueba, evidentemente nos hubiera gustado que la participación fuera mucho más numerosa. Cuéntanos un poco, porque estamos hablando de las dos distancias, porque nosotros, claro, él es la organización y yo que llevo siguiéndolo todo este año, tenemos clarísimos las distancias. Pero cuéntanos un poco qué dos pruebas se van a poner en marcha este 29 de julio. Pues la prueba reina, la que arrancó la travesía desde la primera edición, que es la de 7 kilómetros, que arranca desde Puerto Marina, prácticamente en el límite de Benalmádena con Torremolinos. Y la prueba que pusimos en marcha el año pasado, por petición de muchos participantes, que lo demandaban, que es la de 3 y medio, que parte de La Roca, del Bajondillo. Las dos terminan en el restaurante Chiringuito Sardinal, donde se ve la macrocarpa que instalamos ahí todos los años. Como decimos, hay que estar preparado, no puede apuntarse cualquiera. Pero bueno, más o menos, ¿a quién dirías tú o invitarías que participen en esta prueba? Hombre, como he dicho antes, todo el que venga, bienvenido es, porque la prueba, cuanto más participación, más luce, ¿no? Pero es cierto que la prueba de 7 kilómetros hay que estar preparado. La de 3 y medio quizás sea más asequible, pero aún así hay que hacer entrenamientos previos. ¿Están bien con neopreno sin neopreno? ¿Todos nadan con neopreno? ¿Cómo va este año? No, en las dos pruebas tenemos las dos modalidades. Las dos opciones. Con la misma intención, dar posibilidades al que quiera hacer el nado clásico y el que no, el que prefiere hacerlo con neopreno. O sea, tanto la de 7 como la de 3 y medio, dos opciones. ¿Qué diferencia hay para los que no estamos acostumbrados a nadar? Bueno, pues el neopreno, evidentemente, da un plus de flotabilidad, de deslizamiento, mantiene la temperatura para aquellos que son más frioleros, aunque no obstante, bueno, las aguas de aquí de Torremolinos en esas fechas son bastante cálidas, pero evidentemente hay una diferencia entre usar neo y no. Aquellos que quieran inscribirse, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los precios? 45 para la prueba larga y 30 para la prueba corta. Entran en nuestra página web, travesiacostotorremolinos.com, que verán una ventanita que es inscripciones y de ahí se redirige hacia la plataforma de inscripciones. Y al llegar a Meta, tenéis allí la fiesta montada. El premio a todo el esfuerzo, a todos los kilómetros recorridos, ¿verdad?, en esa gran carpa como tú anunciabas. Sí, intentamos que la fiesta sea una fiesta del nado, pero el nadador, lógicamente, después de hacer esos 7 kilómetros, esos 3,5, pues, qué mínimo que se encuentre un avituallamiento post-meta, acorde con el esfuerzo. Y en eso siempre, pues, también le dedicamos mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no?, a que encuentren, pues, tanto sólido como líquido, que dé respuesta al esfuerzo que han hecho, ¿no? También tenéis masaje o atención. Sí, servicio de masaje, servicio de transporte de los participantes de la zona de Meta, donde se proporcionan los dorsales, la bolsa del nadador. Trasladamos a todos los participantes, tanto a la prueba de 7 como a la prueba de 3,5, a los puntos de salida respectivos. Avituallamiento post-meta, evidentemente, el servicio de guardarropa, tienen una zona amplia de aparcamiento, es decir, yo creo que mejor no... El que viene de fuera, sobre todo, no se lo puede encontrar mejor. ¿Qué lleva esa bolsa del nadador? Pues, mira, la propia bolsa del nadador, la camiseta sublimada, de una gran calidad, el gorro, una pulsera que le da al participante la posibilidad de hacer el traslado a un autobús y el habituallamiento post-meta. Ten en cuenta que esa pulsera nos permite a nosotros hacer un control de los participantes, por seguridad de ellos. Bueno, y todavía estamos en la franja de colaboraciones, de cerrar acuerdos de colaboración y de patrocinio, y todo lo que vayamos consiguiendo va en esa bolsa del nadador. También tenéis apoyo en el mar, ¿verdad?, con muchísima gente que os acompaña, protección civil, bueno, cuéntanos un poquito... Sí, esa es quizá nuestra máxima prioridad desde que esta prueba se lanzó al público, ¿no?, el ofrecer un buen dispositivo de apoyo acuático, porque estamos hablando de numerosas personas en un medio, no es lo mismo que hacer una carrera urbana a pie, que bueno, que de alguna manera hay mucho más control que en el medio acuático, ¿no? Y eso, como te digo, ha sido siempre nuestra prioridad, y en ese sentido, todos los años hemos ido superando el número de piragüistas, de embarcaciones rígidas, semirrígidas... La verdad que el dispositivo de apoyo acuático que estamos ofreciendo es amplio. También tenéis muchos voluntarios, personas que colaboran con vosotros. Sí, hacemos siempre una campaña en la que personal externo al servicio de bomberos, pues se inscribe como voluntario. Y la verdad que la respuesta está siendo también magnífica, tanto el personal de zona de meta, como el personal que se ofrece para ir de piragüista. ¿Hay premios para los ganadores, medallas, reconocimientos? Sí, hay un obsequio. Nosotros íbamos un poco de la clásica copa, ¿no? Damos un tipo de obsequio, que de alguna manera simboliza, generalmente lo hacemos coincidir con el cartel de la prueba, para que el ganador, bueno, se lleve un recuerdo de la prueba. Rodrigo, hablábamos antes, todo el tiempo que se dedica a la organización de este evento. No sé si tú también cuentas con un grupo en el que estáis ahí implicados y cuánto tiempo lleváis preparándola. Pues mira, que la prueba arranca en el mes de enero, que es cuando empezamos a hacer los primeros pasos, ¿no? Es decir, las tramitaciones administrativas con las distintas administraciones y evidentemente no se acaba con la prueba, sino que termina la prueba y viene posteriormente más papeleo y más administración y más burocracia. O sea que empezamos en enero y acabamos en octubre o noviembre. Pero bueno, y satisfacción, ¿no? El día de la prueba imagino que tendréis ahí vuestra recompensa. Por supuesto, es decir, hacer una prueba y que sea del agrado de todo el mundo y salga contento, la mejor satisfacción que nos podemos llevar como organizadores. ¿Qué os dicen? Porque vienen participantes de toda Andalucía, seguro, y yo creo que del resto de España, ¿no? Sí, de ahí, de muchas localidades. Ahora mismo, bueno, lo que hemos visto es Madrid, el norte, hay bastante participantes que vienen de distintos puntos de la península, ¿no? Y también estamos viendo gente a nivel internacional, de Londres y otros países. Hombre, mayoritariamente esta prueba es de carácter autonómico y nacional, ¿no? Pero sí que ha evolucionado bastante esta prueba en cuanto a la procedencia de la participación. ¿Cómo recuerda aquella primera travesía nado? Horrorosa. Horrorosa porque fuimos unos cuantos compañeros a nadarla. Bueno, y esto recuerdo haberla nadado en sentido contrario a la que se hace actualmente. Fue el día del peor poniente que nos hemos encontrado, con oleajes, hasta los piragüistas mareados. Bueno, eso fue una odisea, pero ese fue el origen de la actual travesía. Fue horrorosa, pero al mismo tiempo con agrado, ¿no? Imagino que anécdotas miles de estas nueve ediciones, ¿no? No pararíamos de contar. ¿Alguna que te venga a la mente? No, no. Hombre, hay muchas que son fruto de las preguntas por ignorancia. Decía, hay muchas que la verdad es que no rimos mucho de las preguntas tan inverosímiles que te hacen, ¿no? Pero bueno, quedan bien. En plan, hay que ponerse el gorro o cosas así. ¿El qué? Hay que ponerse el gorro. Por ejemplo. Para participar. Que, bueno, ahora todavía es pronto para saber qué tiempo hará, ¿no? Las previsiones contra... No, mira, ahora que me comentas lo del tiempo, una de las anécdotas es previsiones de medusas. Eso es imposible. Igual que las previsiones meteorológicas son más predecibles e incluso pueden cambiar en día, la de medusa, eso es algo imposible. Nos preguntan si va a haber medusa o no va a haber medusa, ¿no? Bueno, pues a raíz de lo que tú me preguntas del tiempo, en principio, jamás en todas las ediciones hemos tenido ni un solo problema con la meteorología. Solo quiero recordar el cuarto año que entró una neblina, pero afortunadamente en cuestión de una hora se disipó y pudimos arrancar más tarde, pero se hizo. Y si hay medusas, se nada, ¿no? Bueno, tendría que haber una presencia de medusas muy, muy importante para cancelarla. Es decir, que haya medusas diseminadas no sería motivo para cancelación. En los últimos años eso sí fue, yo creo, ¿no? El tema medusas fue como hace dos o tres años cuando sí que había... Ya el año pasado no había... Hemos tenido mucha suerte, Marina, con eso. Hasta el año que hubo más medusas en la provincia de Málaga, llegó el día de la travesía y no encontramos ninguno. Se fueron todas. Tenemos aliados. Horrorizada que vienen los nadados. Podría apuntarme un tanto y decir, no, de eso lo tenemos previsto la organización el día de la prueba, no, pero no. ¿Qué día es, qué temperatura o cuál sería el ideal para vosotros ese día de la carrera? ¿El ideal? Bueno, eso es muy relativo. Hay gente que le gusta el agua más bien fresca. Hay gente que nala todo el año. Tenemos un montón de participantes que nalan todo el año sin neopreno. Entonces, bueno, es muy relativo. Hay gente que le gusta el agua muy cálida. Por eso, precisamente, damos la opción de que haya participantes que se inscriban con neopreno y otros que lo hagan en el modo clásico. Pero y también, me refiero, normalmente es más agradable con el mar en calma, ¿no? Por supuesto, aparte, aquí tenemos un mar en litoral de Torremolinos siempre estar calma y, sobre todo, en esa fecha. En ese sentido, la prueba, si algo se ha caracterizado, porque siempre se ha nadado con una mar plana, plana, plana. Bueno, Rodrigo, pues muchísimas gracias por haber venido a contarnos esta prueba, que con tanto cariño siempre la cogemos en el mes de julio, que da una vida increíble al municipio durante ese fin de semana. Y, como siempre, esperamos en esta novena edición, ya nueve ediciones, que vaya todo fenomenal. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros despedimos ya el programa Torremolinos en Abierto. Finalizamos en este viernes 26 de mayo y decimos adiós a Encalola, que hemos estado durante toda la semana aquí disfrutando de este nuevo enclave, este nuevo restaurante, aquí en la zona de La Carihuela. El lunes volveremos con más entrevistas, más reportajes y les esperamos, como siempre, al otro lado de la pantalla. Gracias por estar ahí.